Como el Presidente de la República se los ofreció Enrique Peña Nieto, el Gobernador, el Presidente Municipal, el Infonavit y todas las autoridades que puedan sumarse en esto, tenemos que poner nuestra parte para que este caso del Infonavit, Rufo Figueroa Martelas, podamos ayudar hasta el límite del alcance económico. Por eso les decía que es muy importante que cada quien ponga su parte. Hay una visible reconstrucción, sí la hay, pero tenemos que terminar. Y el Gobernador del Estado está altamente interesado que terminemos y que terminemos bien. Y que Taxco recobre su grandeza, su brillantez. Viene la Semana Santa, hay que prepararnos porque Taxco tiene que lucir con un gran esplendor. Y el Presidente Municipal tiene que prepararse y todo el cabildo para que Taxco vista sus mejores galas, porque el turismo está creciendo en el mundo, el turismo está creciendo en México y el turismo está creciendo en Guerrero. Y hay cosas buenas, ¿están de acuerdo? Ustedes son en sí algo bueno. Y yo por eso estoy aquí, para acompañarles y para ratificarles todo el apoyo del Gobierno del Estado y decirles que el Presidente de la República, cada vez que me ve, me pregunta cómo va el tema de la reconstrucción en Taxco y en las zonas que se afectaron. Y tengo que informarles que vamos avanzando. Por eso, mi reconocimiento al Infonavit a través del delegado Ballinas. Un saludo al señor Director, a nuestro amigo Penchina.